¿Hacemos pan casero bien criollo, bien de campo? Bueno, lo primero que vamos a hacer es calentar bien el horno de barro, ¿sí? Lo que van a tener que ponerle bastante leña porque se tiene que formar como una película blanca por dentro. Eso significa que está bien caliente, sino igualmente con un papelito se van a dar cuenta, ¿sí? Una vez que está bien caliente el horno, retiramos la leña. Muchas veces puede pasar que se puede llegar a enfriar y le ponen alguna brasa, no tiene ningún problema, ¿sí? Así que bueno, arrancamos. Una vez que dejamos fermentar el pan más o menos un par de horas, dependiendo el clima, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es meterlo al horno, que más o menos va a ser 15-20 minutos, dependiendo el calor que tenga el horno. Esto no tiene una medición más o menos uno, metiendo la mano te das cuenta que está o caliente o no caliente. Así que bueno, aguántenme que ya se lo muestro. Un tip que me enseñaron es agarrar un trapo, mojarlo bien, meterlo en agua directamente y poner una tapa como si fuera una asadera en este momento. Y el pan queda con otro gusto, aparte queda hasta crocante, porque si lo hacen sin esto queda muy diferente. Pruébenlo y no se van a arrepentir. Miren mis changos cómo van estos panes, ya casi, casi están. Va a depender de cada uno si le gusta bien tostadito o no. Una de las cosas no le apuren mucho porque va a quedar crudo por dentro, así que no se olviden ese tip. Bueno mis amigas, trabajo terminado, observen cómo están estos panes caseros. Bueno, la receta se la dejo en la descripción, no se olviden de suscribirse y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau, chau.